Nicaragua recibió un total de 1.332 toneladas métricas de trigo y 2.250 toneladas de fertilizantes o urea donadas por la República Popular de China, las que de acuerdo con las autoridades locales ayudará a fortalecer la seguridad alimentaria en el país. Ambos productos, ambos insumos son muy importantes para uno de los principales objetivos de nuestro gobierno como es la seguridad alimentaria. Así que creemos que estos dos productos van a impactar positivamente en mantener precios razonables para el pan, en el caso del trigo por ejemplo, y en el caso de la urea para mantener precios razonables en productos agrícolas que consume nuestra población. La urea es utilizada prácticamente en todos los cultivos que tenemos en Nicaragua. Se utiliza en maíz, se utiliza en plátano, se utiliza en café, se utiliza en toda la producción agropecuaria. En el marco de esta alianza entre ambas naciones, el gigante asiático reiteró su interés de continuar contribuyendo con Nicaragua con la próxima llegada de empresarios, así como docentes de educación para explorar áreas de cooperación. Y próximamente una delegación provincial de China, compuesta por empresarios de la agricultura y docentes de la educación y cultura, visitarán a Nicaragua, explorando más oportunidades de cooperación entre nuestros dos países. Y de cara a lo que es la entrada en vigencia del acuerdo de cosecha temprana que hemos firmado con la República Popular China y lo que será pronto el acuerdo de libre comercio, el tratado de libre comercio entre Nicaragua y China, debemos aprovechar estos programas de cooperación solidaria para crear los enlaces con las empresas chinas que son productoras de estos vitales productos para estas cadenas productivas, el fertilizante, el trigo, la harina de trigo. Nicaragua restableció relaciones con la República Popular de China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper la diplomacia con Taiwán, que en ese momento era uno de los mejores socios económicos y uno de sus principales cooperantes. Anduriña Ortiz, Voz TV. Gracias.